¡Suscríbete al canal! ¿Estás hablando en serio? Obvio Gracias ¡Ay! ¡Fraesa! A ver, dale, dale Dale la flauta a tu hermano Pilar No, 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 Pilar La flauta es mía ¡Dame la flauta! ¡La flauta es mía, Elena! Toca, toca al hijo ¿Verdad? ¡Felic! ¡Qué pasa! ¡Mamá! ¡Mamá! No, 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 no. Yo estaba lista desde las ocho y media, él llegó tarde. Por ahí en julio me voy a Noruega. Qué lindo, ¿se van juntos? No sé. ¿Cómo no sé? No sé. No. Vos, te agarren esos arranques de calentura a las tres de la mañana, que te la chupé tu vieja, forro. Dale, hey, tomátela, dale. Sos un quemado de mierda, vos a mí no me vas a tratar así, y ustedes dos, menos. Ustedes son los que dan asco. Conchitos y pelotudos. Te voy a meter un cachetazo, que no te lo vas a olvidar en tu vida. ¿Qué te crees, pelotudo? ¡Te voy a hacer mierda! ¡Fuera! ¡Tengo un arma! ¡Es el mío, mamá! ¡Te dije que lo que hice! Lucía, soy yo. Aparicio. ¿Aparicio? ¿Y Eduardo? ¿Los abandonó? Él desterroba a su familia. Y yo lo castigo por eso. ¡Maltate! ¡Mí! ¡Remedios! ¡Remedios! Ella está bien. Este es el único lugar seguro para nosotras. No, no es así. Solo tenés miedo a sufrir. No voy a permitir que el mal llegue a mi hija. ¡Escola! Esto es tu culpa. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¡Maldito! ¡Maldito!